Me decían que no podía que lo dejara por las buenas Hoy piden que les enseñe a improvisar y a grabar temas Ahora dicen dale güey, ándale saca unas rimas Les están cayendo a chorros por escupir para arriba Escriben pura mierda, deberían dejar de hacerla Llegamos y en un año los dejamos en la quiebra Underground Music, llegamos para quedarnos No pueden competir, por eso tienen que tirarnos Deberían cambiar su apodo y la forma con que se visten Parecen por dioseros que se mueren por un biscuit Listen, analicen lo que les digo Son doble cara, por eso es que no tienen amigos Deberían dejar el rap, el beatbox y las batallas Los de mi equipo no sabemos ni que son las fallas Deberían irse de aquí, directo pa' la chingada Porque la zona norte ya está bien representada Listen, listen, rimas con esquiles Under music para esas bitches Fuck you, fuck you, para en su berriche Tenemos lo que ellos quieren, la zona norte nos pide Listen, listen, rimas con esquiles Under music para esas bitches Fuck you, fuck you, para en su berriche Tenemos lo que ellos quieren, la zona norte nos pide La zona norte está presente, tumbando el callejón Reventando las visitas, saturando el buscador Hacemos lo que se debe y es darle vida al hip hop Nosotros les dimos pa' abajo aunque tú les digas que no Avísales a tus homies que el underground llegó Y que el David está de vuelta pero mucho más cabrón Espero estén más que listos para esta invasión Y eso será suficiente solo por el día de hoy Inspiración callejera, por favor que te pasa Solo cuando vas al cine es cuando sales de casa De tanto fumar mota ya te me sientes un gasta Ya dos cifers preparados y con eso no nos basta Así que raperos prepárense pa' lo que viene Tiren todo lo que tengan, de todas formas no pueden Tú ya sabes quiénes somos, no conocemos del límite Esto solo es el principio, así que ultimate finish Listen, listen, rimas con esquiles Under music para esas bitches Fuck you, fuck you, para en su berriche Tenemos lo que ellos quieren, la zona norte nos pide Listen, listen, rimas con esquiles Under music para esas bitches Fuck you, fuck you, para en su berriche Tenemos lo que ellos quieren, la zona norte nos pide Soy lo nuevo del hip hop, los que me tienen de la pela No soy de la nueva escuela, soy la asociación completa No me traten de novato, que soy ese que revienta Tú te temen cada tema, temerás tomar libre tasas Loco cabrón, no pueden con estos homies Yo pensando en montar bases, tú pensando en montar ponies Oh shit, para mí este juego es fácil Como que pongan mis rolas cada que se van de party Sigo pendiente a lo mío y no quieran que me frenes Si prefieres, tómate algo pa' alcanzar estos niveles Ni le llames a tu tropa, a tu grupito de haters El resultado es el mismo, ya saben que siempre pierden Yo soy de zona norte y tú de otro lado Donde solo hacen freestyle como siempre de aferrados Diz que pa' ganarse groupies, diz que pa' ganarse baro Pero saben que la pelan en un estudio grabando Listen, listen, rimas con esquiles Under music para esas bitches Fuck you, fuck you Para en su berrinche Tenemos lo que ellos quieren La zona norte nos pide